La maldad no se combate con maldad La maldad no se combate con maldad Pero hay quienes en nombre del amor Quieren hacerte daño sin razón Pero yo cuento, yo cuento amigo Yo cuento amigo con Santa Bárbara y Chango Yo cuento amigo con Santa Bárbara y Chango Chango, te rindo moncor y vale Te doy a mala y a ye vale De ajo y a cuco y de acuaro Para que yale, para que yale Mi Pai Chango Para que yale, mi Pai Chango Santa Bárbara, te rezo todas las mañanas Te doy flores y manzanas, te pido la bendición Por mis hermanos y por mis hijos Por mi familia y padrinos de religión Por mi familia y padrinos de religión Chango, Santa Bárbara son dos personas distintas Y una misma fe Dos personas distintas y un solo corazón Dos personas distintas y una misma fe Chango, Santa Bárbara Eres la reina que el pueblo adora Eres la diosa más popular Chango, Santa Bárbara Que yo te grito moncor y vale Mi Chango, dame tu fuerza, dame tu H Chango, Santa Bárbara Cuando más yo precisaba de ti Tú a mí llegaste Chango, Santa Bárbara Y con flores y manzanas Te rezo en las mañanas Con mi familia de ocha y eita Chango, Santa Bárbara Cuando suenen los tambores Tierra va a temblar Tú eres el dueño del baile del batá Chango, Santa Bárbara Ovae, cabiocile Oferé a mi loto Cabiocile Que yo te canto Ovae Que yo te canto Dame tu fuerza, dame tu H Ovae Padre el 4 de diciembre Padre el 4 de diciembre Así te diré Cabiocile Ovalupe Ovae Ariborere, Ariborara Ovae Chango, Chango Cabiocile Y esto es pa' usted Para todos los tíos de Chango La bendición Ache Chango 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 Chango